Antone Charles Costa nació el 2 de agosto de 1944 en Cambridge, Massachusetts, de padres Cecilia Bent Bonaviri y Antone Fonseca Costa. Tony nunca conoció realmente a su padre, ya que murió como un héroe durante la Segunda Guerra Mundial cuando Tony era solo un bebé. Acababa de salvar a un compañero de barco de morir ahogado cuando se golpeó la cabeza contra un arrecife de coral y terminó ahogándose. A los 7 años, Tony comenzó a decirle a su madre que un hombre entraba en su habitación todas las noches. Más tarde identificó una foto de su difunto padre como el hombre que lo visitaba en la noche. Nunca hubo más mención de sus visiones nocturnas. Tony era un niño mimado, nunca le dijeron no y jamás fue castigado. Pero también era un niño inteligente. A los 13 años estaba a cargo de los libros y la correspondencia comercial del negocio de albañilería de su padrastro. Eso sí, desde bien pequeño tenía una obsesión por asfixiar o atar a las chicas del barrio. Los animales pequeños también sufrirían su ira y desaparecerían de todo el vecindario. En noviembre de 1961, cuando Costa tenía 16 años, irrumpió en el apartamento en Somerville de una adolescente a la que había jugado a atarla dos años antes. Cuando la niña se despertó y Tony se inclinó sobre su cama, este se asustó cuando ella comenzó a gritar y salió corriendo. Sin embargo, tres noches después regresó e intentó arrastrarla por las escaleras. Cuando sus vecinos intervinieron, Tony fue retenido hasta que llegó la policía y lo arrestaron. En enero de 1962 recibió una sentencia suspendida de un año por el ataque perpetrado y tres años de libertad condicional. Lo enviaron a vivir con parte de su familia en Provincetown, Massachusetts. Provincetown es una pequeña comunidad pesquera histórica, pero también es un distrito artístico increíblemente vibrante. Un elenco en constante evolución de coloridos personajes se reúne allí hasta el día de hoy. La cultura freak, posterior a Vietnam durante los años 60 y 70, hacía que la ciudad estuviera llena de hippies que desafiaban a las autoridades con mucho LSD, marihuana y velocidad. Era una comunidad muy simbiótica ya que los pescadores y los hippies hacían lo suyo y se respetaban mutuamente. Costa vivió en ese ambiente y terminó la secundaria en Provincetown. Descrito como un washashore por los lugareños, era guapo, con un bigote espeso y largas patillas, pero nunca encajó realmente. Había algo fuera de lugar en él y era alguien que se consideraba un intelectual y siempre quería tener razón. Costa disfrutó de la taxidermia y a menudo, mientras iba conduciendo por la noche, recogía animales atropellados para llevárselos a casa. Los gatos parecían sus principales víctimas. En abril de 1963 se casó con Avis, de 14 años. Fue descrita como sumisa. Estaba embarazada y terminaron teniendo tres hijos juntos. Costa estaba desilusionado con que el primer hijo fuera un niño. Se deprimió cuando supo que el segundo también sería un niño, pero se mostraría muy feliz puesto que a la tercera fue la vencida y fue padre de una ansiada niña. Su hija Nicole sería su orgullo y alegría. Costa trabajaba como manitas y carpintero en Provincetown durante ese tiempo. A pesar de que estaba casado y tenía 20 años, todavía salía con adolescentes. Era bien sabido que siempre tenía marihuana cultivada en unas macetas de su jardín. A menudo llevaba a las chicas al jardín para impresionarlas. El jardín estaba ubicado en un largo camino de tierra detrás del cementerio Pine Grove en Truro. No pasó mucho tiempo hasta que su matrimonio comenzó a deteriorarse debido al consumo de drogas. En junio de 1966, a la edad de 22 años, decidió que se iría a California y le dijo a su esposa que en el viaje llevaría a dos chicas hippies hasta Pensilvania. Las chicas eran Bonnie Williams y Diane Federov. Nunca más se las volvió a ver ni se supo de ellas. Cuando la policía interrogó a Costa, les dijo a los agentes que las chicas le pidieron que las dejara en Hayward, California, y que nunca más las volvió a ver. Costa volvió a su casa solo 10 días después de ser cuestionado por la desaparición de Williams y Federov. En agosto de 1967, mientras caminaba por el bosque en Truro Woods con una conocida, Costa le disparó una flecha. La joven sobrevivió y Costa afirmó que tan solo se trató de un accidente. En enero de 1968, su matrimonio está en ruinas, por lo que se va una vez más a San Francisco. Una vez allí, se instala en el distrito de High Ashbury y se junta con una nueva novia llamada Barbara Spaulding. Solo vivió con ella unos pocos meses antes de que un día, Barbara dejara a su hijo con sus padres y desapareciera. El mismo día que ella desaparece, él se marcha para volver a Massachusetts. Los detectives de homicidios creen que Costa la asesinó, pero nunca se presentaron cargos en su contra. En mayo de 1968, Costa estaba trabajando como personal de mantenimiento en el consultorio de un médico, reparando la pintura de la moldura de una ventana. Mientras se suponía que debía estar trabajando, coqueteaba con la hija del doctor, que estaba empleada como recepcionista. El doctor le pidió a Costa que se mantuviera alejado de su hija. Poco tiempo después, en la misma oficina, robaron equipo médico, quirúrgico y medicamentos por un valor de 5.000 dólares. Una semana después del robo, Sidney Monson, de 18 años, salió de su casa para ir a una fiesta y nunca más se la volvió a ver. Pasarían tres semanas antes de que su familia denunciara su desaparición. Se suponía que ella acababa de irse. Era el apogeo del movimiento hippie, por lo que no resultaba extraño que la gente se marchara y apareciera de nuevo algún tiempo después. Su hermana incluso había pensado que acababa de irse a Europa. En agosto de 1968, Costa se divorcia oficialmente y su nueva novia, Susan Perry, se muda a vivir con él. Una semana después, ella desaparece. Cuando las autoridades le preguntan a Costa por el paradero de la joven, este les dice que se fue a México. Unas semanas más tarde, es arrestado por conducir sin licencia y luego nuevamente por no pagar la pensión alimenticia a sus hijos y permanece bajo custodia hasta el 8 de noviembre. Costa comienza a salir y compartir drogas con Christine Gallant, casi inmediatamente después de su liberación. Unas semanas más tarde, Gallant es encontrada muerta en la bañera de su apartamento de Nueva York el 23 de noviembre. Su muerte se determina por ahogamiento y sobredosis. El 24 de enero de 1969, Patricia Walsh y Mary Ann Bisocchi hacen un viaje fuera de temporada a Cape Cod y alquilan una habitación en una cabaña en Provincetown. Resulta ser la misma cabaña en la que Tony Costa alquila una habitación. Se muestra muy educado y les ayuda con las maletas cuando llegan. Todos pasan un par de noches juntos fumando marihuana. Costa se muda de residencia el día en el que desaparecen las muchachas. A mediados de febrero, el cuerpo de Susan Perry fue descubierto detrás del cementerio Old Truro. Su cuerpo había sido cortado en ocho pedazos. El 4 de marzo se encontraron los cuerpos de Walsh, Bisocchi y Monson a poco más de dos kilómetros de donde se encontró Perry. La policía afirmó que los corazones de ambas muchachas fueron arrancados, que había marcas de dientes en los dos cuerpos y que había evidencias de necrofilia. Alrededor de un gran árbol, en el lugar donde fueron enterradas, había una cuerda cubierta de manchas rojas y frascos de pastillas estaban esparcidos por toda el área. La cabeza de Bisocchi fue hallada en una bolsa de plástico. Walsh fue cortada por la mitad a la altura de la cintura. Monson fue localizada enterrada debajo de Walsh y Bisocchi. El Volkswagen escarabajo que conducía a las jóvenes fue visto estacionado a lo largo del camino de tierra detrás del cementerio. La policía fue a investigar cuando se informó de su aparición, pero ya no estaba cuando llegaron allí. El auto se encontró más tarde en una unidad de almacenamiento registrada a nombre de Tony Costa en Burlington. Previamente había pedido presupuesto por pintarlo. Cuando se le preguntó por el coche, presentó una factura de venta sospechosa y afirmó que los jóvenes se lo vendieron para poder ir a Canadá a abortar. Su historia no encajaba y fue arrestado de inmediato. Después de que Costa fuera detenido, se descubrió que el área en la que se encontraron los cuerpos era su área personal de cultivo de marihuana y donde también escondía drogas de otro tipo. Al allanar su domicilio, se encontró en su armario una gran cantidad de cuerda con manchas rojas. Su historia cambiaría varias veces. A menudo intentaba culpar de los asesinatos a amigos inocentes y repetidamente fallaba en las pruebas de polígrafo. Su madre presentó una carta a la policía dirigida a él por Walsh y Bisocchi. Se había entregado seis semanas después de la desaparición de las jóvenes, alrededor de mediados de marzo, y procedía de Nueva York. La investigación se convirtió en un frenesí mediático y la historia llegó a los titulares nacionales e internacionales. Apodos como Tony Chop Chop, Cape Coat Casanova y Cape Coat Vampire aparecieron en los titulares que cubrían la noticia. El fiscal de distrito Edmund Dinis hizo declaraciones incendiarias, afirmando cosas como que se habían cortado las cabezas de las mujeres y que había evidencia de canibalismo. El médico forense demostró más tarde que ninguno de estos actos formaba parte del caso. Se citó al jefe del departamento de policía de Truro en ese momento diciendo, la prensa es mala, pero los turistas son peores. Los turistas aparecían fuera de temporada y traían a sus familias, empacarían almuerzos de picnic, traerían palas, querían ayudar a excavar en busca de pruebas. El 31 de marzo de 1969, Costa tuvo su primera evaluación psicológica en el Bridgewater State Hospital. Fue educado, pero se negó a cooperar. Los médicos allí le diagnosticaron personalidad esquizoide. Según la clínica Mayo, el trastorno esquizoide de la personalidad es una condición poco común por la cual las personas evitan las actividades sociales y evitan constantemente la interacción con los demás. También tiene un rango limitado de expresión emocional. Finalmente, el 12 de julio de 1969, Costa confesaría el asesinato de Bisocchi. La hija del escritor estadounidense, Kurt Vonnegut, Edith, había pasado el verano en Provincetown cuando tenía 19 años y había ido de fiesta con Costa en varias ocasiones, pero afortunadamente había rechazado su invitación para ver su jardín. La policía estaba interesada en hablar con Vonnegut sobre su interacción con Tony. Kurt transmitió a las autoridades que Edith sentía que si Tony realmente era un asesino, entonces cualquiera podría ser un asesino. El 6 de mayo de 1970 comienza el juicio. El fiscal de distrito Edmund Dinis no intentó probar el motivo y dijo, ¿quién sabe por qué alguien haría tal cosa? El abogado defensor atribuyó la conducta de Costa al consumo de drogas y su ex mujer testificó a su favor. Durante el juicio, Costa se mostró frío y arrogante. Se concentraría en tomar notas durante todo el juicio e insistió en hacer una declaración él mismo. Cuando se le dio la oportunidad de hacerla, dio una disertación sobre los males de las drogas. Si bien su declaración fue increíblemente larga, también fue racional y articulada. Al hacerlo, se dijo que le hizo un favor a la acusación porque ahora iba a ser difícil demostrar que estaba a Locke. Poco antes de la conclusión del juicio, la madre de Costa moriría de una hemorragia cerebral. El 29 de mayo de 1970 fue condenado por cuatro asesinatos y sentenciado a vivir de por vida en la prisión de Walpole, Massachusetts. Llenó su celda con libros sobre ocultismo, magia ritual y la biblia satánica de Anton LaVie. Escribió unas memorias tituladas Resurrección mientras estaba encarcelado en las que culpaba a un ente llamado Carl de la muerte de Walsh y Bisocchi. Carl disparó a las mujeres mientras tomaba el SD. Carl y Costa enterraron los cuerpos juntos. También afirmó que Perry y Monson murieron por sobredosis de drogas y que Carl fue quien las desmembró y las enterró. Costa insistió en que solo se enteró de esto después de los hechos. Hasta que Costa escribió sus memorias, Carl nunca había sido mencionado antes. El 12 de mayo de 1974, a la edad de 29 años, a las 8 de la tarde, Costa fue encontrado en su celda colgado de un cinturón de cuero tejido. Se determinó que fue un suicidio. Fue enterrado junto a su madre en una tumba sin nombre en el cementerio St. Peter the Apostle, en Provincetown. El jardín de Costa sigue siendo en la actualidad algo así como un reclamo turístico. Está en el bosque a casi un kilómetro y medio por un viejo camino de tierra justo después del mausoleo del cementerio de Pine Grove en Truro. Sabrás que lo has encontrado cuando veas un teléfono viejo colgado en un árbol. Se considera oficialmente embrujado después de una lectura paranormal en el año 2007. Hay rumores de actividades de adoración satánica que continúan allí hasta el día de hoy. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.